Sí, indudablemente que sí. A mí me llena de orgullo de estar acompañando tanto Darío en este cuarto encuentro motorrón como a los empresarios de la localidad, al presidente de la Cámara de Comercio, porque solamente estando unidos podemos pensar en volver a hacer lo que éramos antes, en recuperar nuestra economía, en trabajar, en conseguir muchísimas cosas para que nuestro pueblo pueda vivir mínimamente. Yo creo que son cosas importantísimas en las cuales esta suma de compromisos va a hacer que sigamos trabajando, trabajando con el gobierno de la provincia, el gobernador de la provincia ha estado este fin de semana corriendo barrios de obras importantes que se están realizando aquí y seguramente que en el transcurrido del tiempo se van a realizar también más importantes obras. Así que el objetivo es, claro, trabajar juntos por el bien de toda la comunidad. Y bueno, lo anunciado entonces, comenzamos ahora 5 y 6 con el Motorrock, la Berizo también 11 de diciembre, pero antes el Cataratas Day, usted lo decía recién con la presencia de Amar Azul y todo lo que ofrece el desfile, la pasarela y la presencia de toda la provincia de Misiones. Sí, indudablemente que la fecha de 11 de noviembre es una fecha emblemática, importante, que cambió prácticamente la historia de nuestro destino y es por eso que año tras año se conmemora, ¿no es cierto?, esa fecha, recordándola, pero este año no va a ser el 11, sino que va a ser el día domingo 7. Va a estar presente también el gobernador de la provincia, van a estar presentes importantes funcionarios y bueno, ellos, el gobierno de la provincia en conjunto con el privado de nuestra localidad, va a estar trayendo aquí al conjunto Amar Azul y se va a realizar dicho evento en el Hito de Tres Fronteras. Así que va a ser algo importantísimo, invitamos a toda la comunidad que participe. ¿Es súper popular ahora? Porque es popular y aparte que debemos recordar esa fecha. Yo creo que todos los iguazubenses en el día a día debemos recordar esa fecha porque haber sido electa una de las siete maravillas naturales del mundo en esa fecha que fue el 11, el 11 y el 11, es una fecha que todos los iguazubenses tenemos que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones.